Es algo fantástico Así, a ver, eso va Y ahora tengo un buen puñado de parmesano Y un poco de crema Un cuarto de litro de crema Y un cuarto de litro de... Juega Bianca, juega Venga Y lo que voy a hacer es ponerlo todo aquí y mezclarlo todo bien Mirad esto Colocamos capas De patatas Nago Todo ha sido remozado Y podemos echarlo todo de ello Ahí va En la última capa podemos poner patatas Y las colocamos con cierto cuidado Y lo que se hace a continuación Es echar crema o nata Leche, sal, pimienta y salvia Una gran combinación Muy, muy buena Un buen montón de queso por encima Sed generosos Y empezará a saber fantástico Y ahora Lo que hay que hacer Aseguraos de que lo hacéis rápido y eficientemente Es cubrirlo con esto Envolviendo todo el plato Y así se va a cocinar todo bien cubierto para proteger los sabores y que hierva bien Una media hora a 180 grados 350 Fahrenheit Eso ya está ahí Y ahora el venado En el restaurante no podemos vender suficiente venado Probadlo, por favor Voy a enseñaros una buena manera de sazonar a este pequeño Voy a ponerlo a este lado Necesitamos 10 vallas de enebro Las vallas de enebro son clásicas para dar sabor al venado Es de las vallas de enebro de donde se saca la ginebra Así que le dan un sabor fantástico, brillante a la carne roja Lo que necesitamos son unas 10 Es suficiente Voy a coger el cuchillo Corre Corre Y la aplazo Hay que aplazar ven a ginebra Y ahora necesito